Condonación de deudas En Ecuador se aprobó la Ley de Remisión, Intereses, Multas y Recargos. Contempla la condonación del 100% de multas e intereses por el pago de deudas con el SRI, Servicio de Rentas Internas, durante los primeros 60 días y del 50% entre los días 61 y 90. Este proyecto de ley espera beneficiar a más de 1,9 millones de personas en el país. Además, más de 46.000 clientes del Banco Nacional de Fomento que mantienen deudas con el SRI por hasta 15.000 dólares serán beneficiados directamente con esta normativa. Esta iniciativa propone la condonación de intereses, multas y recargos, pero mantiene el capital. También hace referencia a los impuestos locales que son administrados por los gobiernos autónomos descentralizados. Sus deudas también podrán ser condonadas, incluyendo a sus empresas públicas.